La capital del Palancia ya luce Monumento Fallero. Ayer tarde dio comienzo la semana grande de la falla Plaza Almudín de Segorbe, con la planta del Monumento Fallero Alton B. Monumento Fallero bajo el lema 20 años haciendo historia, obra del artista Ramón Lemos de Chiva. La alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climent, y la concejala de participación ciudadana Ángeles Gómez asistieron a la planta del Monumento e hicieron entrega del banderín de la Generalitat Valenciana que acredita el premio a la mejor falla del municipio. Hoy jueves la comisión terminará de plantar el Monumento Fallero y por la tarde, a las 18 horas, comenzarán los Juegos Populares para los más peques, mientras que a las 19 horas tendrá lugar la tradicional Batalla de Confeti que después de unos años sin celebrarse, la comisión ha querido recuperarla en este año tan especial. A las 20 horas tendrá lugar una charla ofrecida por la comunidad energética y para finalizar el día tendrá lugar el tradicional concurso de tortilla de patatas y duelo de ajo aceite.